¡Hola! Soy AntoNoventaYuno y aquí estamos de nuevo en Minecraft. Yo os traigo una nueva partida en el server que se ha puesto muy de moda de High Pixel. Y no os traigo una partida de Minecraft o de Wolves como tengo en el canal. Sino yo os traigo una modalidad de juego que llevo mucho tiempo en este server. Que es de los juegos del hambre o su web al game, como queráis decirlo. Y hay un montón de mapas aquí, como podéis ver. Entráis aquí a la brújula, dais a la espada y apareceréis ahí donde empecé a grabar. Y tendréis aquí todos los carteles disponibles para jugar. Voy a entrar en esta de Winter, que es la que más me gusta. Estaréis aquí en el lobby que tiene siempre por costumbre el server de High Pixel. Pero no tendréis que elegir ningún team ni nada. Eso luego ya se elige el kit cuando entremos en la sala. Que ahora lo veréis. A ver si empieza ya. Esto es como una espera para que se llene la sala. Para que no se llenen salas solamente con dos o tres personas. Sino para que estén llenas siempre y se aproveche al 100% la partida. A ver si empieza. Dos, dos, uno. Vale. Como podéis ver apareceremos aquí en la sala. Ahora sí. Y tenemos un arco. Damos clic derecho y aquí están todos los kits que hay para poder elegir. Y estos son los de los VIP. Pues fijaos. Tienen hasta caballos. El VIP Plus tiene hasta un caballo. Tiene... ¿Esto qué es? Zombie me parece. El VIP normal tiene para... Esto me ha pasado a mí. Que te lanza el huevo y te lanzan en cuatro blazes y te siguen a donde vayas. Te sigue. Empuje tres. O sea, fijaos. Yo siempre me suelo elegir este. Pero, como últimamente, siempre me cojo espada y siempre, no sé, necesito casi más protección que ataque. Pero es que no sé si elegirme esto. Es que esto es muy feo. Esto es muy llamativo. Te van a ver muy lejos. Entonces me voy a elegir la que siempre me elijo. Y como podéis ver, os pone que ahí, hasta dentro de 60 segundos, después de que empezamos la partida, no sale la que lo hemos elegido. Y a ver si empieza. Vale. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no voy a coger nada, pero bueno. No, si he cogido eso. Nos vamos. No he cogido nada de armadura. No he cogido nada de armadura. Me voy a ir por allí para ver si encuentro algún baúl. Bueno, he cogido un hacha para defenderme. Que menos es nada. Por aquí no, paso. Me voy a ir por allí, por el fondo. Por la esfera. Porque estos mapas suelen ser una esfera. Me voy por el fondo. Y así consigo que menos que algo. A ver, por aquí un baúl. ¿Me sigue alguien? No, me sigue nadie. Vale, a ver. Hay armadura, armadura, armadura. Vale, armadura. Armadura. Menos es nada, ¿no? A ver, por aquí. Vale, otro baúl. Estos baúles me los medio conozco yo. Por eso he venido por aquí, no por otra cosa. El casco este fuera. Me pongo este. Y esto me lo tiro yo aquí así. Vale. Ya tengo nivel 1 de experiencia. Necesitaría una mesa de crafteo, pero por no ir al medio, que me parece que es donde está. No quiero. Esto la voy a coger por si acaso. He oído a alguien. Me parece que he oído el caballo. No lo sé seguro, ¿eh? Me parece que he oído el caballo. Será el caballo del Bip, porque otra cosa... No hay más caballos. Más cascos. No quiero cascos. No quiero cascos. No quiero cascos. Los voy a dejar todos ahí colocaditos, aquí arriba. Donde no debería de pararme mucho. Voy a comer un pollo. Me va a envenenar. Me va a sentar buenos atravesados. Pero bueno, por lo menos me recupero el medio conozco. Joder, más mierda de esta, ¿no? Tío, más mierda de esta, ¿no? Necesito una armadura de las buenas. Que es una cagada. ¿Esto qué quita? Esta quita cuatro y esta quita cuatro. O sea, que es lo mismo, prácticamente. A ver, por aquí. A ver si hay un baúl aquí arriba. A ver. Quedan doce jugadores. Vale, vamos por aquí, por aquí. Nada. Oh, un baúl. Armadura, por fin. Una armadura, por fin. Una armadura. El hacha de este paso. Esto aquí paso. Esto me lo voy a poner aquí por si acaso. Me voy a agachar mientras como. A ver, no me aticen. Esto me lo tiro. Vale. Y seguimos por aquí, por la ladera de la montaña. Y de la esfera. A ver. Vale, vale, vale. Empieza a asomar más forma esto. Pero ya tengo. ¿No? Ahora me salen. Oh, no, 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 no. Corre, corre como el viento. Sí, sí, tú lánzame flechas. Que yo me voy. Hasta luego, eh. Hasta luego. Tú lánzame flechas que yo no voy a meter contigo, tío. Paso. Me voy a hacer el pan. Diez panes. Y sigo pa'lante. Pues no me siguen, ¿no? No, eso parece. Pues aquí hay un baúl. Y aquí hay otro. Vaya comida, mierda. Vaya comida de mierda. Bueno, por lo menos tengo diez panes. Ya de hambre no me muero. O sea, juegos del hambre, ya nada. A ver. Por aquí los habrán cogido seguro ellos. Los baúles que haya por aquí los han cogido los de aquí arriba, seguro. Los que han pasado pa' allá seguro han cogido los baúles de aquí. A ver. Mmm, un baúl. Me ha aparecido un baúl. Una mina. Oh. Qué oscuro que está. No veo un carajo. No veo nada, ¿eh? No veo un carajo. Oh, un baúl. Oh. A ver, por aquí. Bien, un arco. Doce flechas. Wow. Voy a dejar cascos de estos. El cuenco. El hacha de piedra, ¿no? Que si estos me pegan ahí. A ver. Vale. Oh. Ahora sí mola. ¿Dónde está aquí? Ahora sí mola. Y no hay más por aquí, ¿no? Bueno, vamos a salir para afuera. Joder, la puta. Aquí no tengo... No tengo una espada como Dios manda. ¿Por ahí? Oh, diamantes. No se puede entrar por ningún lado, ¿no? No. Te lo he cogido ya. Vale. Vamos a salirnos para afuera. Bueno, por lo menos tengo un arco. Aunque soy malo con cojones con el arco. Cuando me pongo nervioso para jugar. Está cogido ya. Cuando me pongo nervioso porque viene la gente para dispararme. Es que no doy ni una, ¿eh? The Blizz Star Giden. O sea que... La Blizz Star está en... En un baúl. Sí, pero... Si no eres VIP, no te sirve. O si no tienes puntos comprados en... En... Oh, un baúl. Vale, ya he encontrado uno. El VIP, me parece. Casi, incluso. Y se ha puesto Lucky Charm. ¿Ves? Es que si no lo tenéis comprado en el... En la tienda de... De internet que hay en la página web del server. Pues no podéis activar ningún tipo de... De ventaja con la... Con la estrella esa. A ver, por aquí... Me parece que aquí hay una cueva. Por la forma que tenía me parecía haber visto una cueva. No sé. Me estoy cerrando yo solo aquí. Y no me gusta nada. Vamos a ver. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Ahora no puedo subir. Me quedo aquí marginado. De por vida. Vale, sí que puedo subir. Es por aquí. No sepa ni... No sepa ni quién me he metido por aquí. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Me voy a ir al saco al centro ya. Me está haciendo demasiado largo. Y no me gusta esto de que tarde tanto una partida. Seguro que hay más de un camper por ahí. Agachado. Sifteando. Joder. Quiero subir para arriba en vez de bajar. Sube para arriba. Vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vale. Para arriba. Un baúl. Bien. Estará cogido seguro. Y si no que hay una espada de metal o una espada de piedra mejor que esta mierda de madera que llevo. No te he dicho cogido ya. Una mierda de espada. Me van a pegar una paliza. Vacas. Esas son buenas señales. Así que matarlas. Porque dan comida. Aunque tengo comida de sobra. Tengo comida, entre comillas, de sobra. Vale. Seis quedamos. Vale. Bien, 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 bien. Quedamos seis. Ay, que hostia me he dado. Me voy a meter por aquí. Que por aquí me parece que son tres o cuatro baúles. Estarán cogidos ya. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Vale. No veo nada, eh. Me parece que había un tío ahí. No veo nada. Aquí no se ve nada, eh. Nada. Nada, eh. Que avaricias todo el mundo. Y habrá gente por ahí con armadura. Y en este server. Nada más he estado una vez con armadura de... En este server. En este server sí, eh. Jugando a los juegos de alambre aquí en esta modalidad. Solamente habré estado una vez con armadura de hierro. Una vez. ¡Oh! Que de baúles. Y pero ¿cómo entro yo ahí abajo? Uy, y si tuviera niños. El que entra ahí abajo se forra, eh. Un casco, comida. Vale. Más trigo. Para hacerme más panes. Así que... Oh, ahí hay agujeros. A lo mejor se puede entrar para aquí abajo. ¿Qué es eso? Una lana roja ahí. No sé. A ver. Me caigo. Si me caigo, ¿me puedo subir? No. Entonces esto lo voy a meter ahí. Eso mismo. Así. Me parece a mí que van a tener más cosas que yo. Esto. Me sobra. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al centro. A encantarme aunque sea la espada esta de mierda. O un baúl. A ver. Aunque es una mierda de espada. Pero me la voy a encantar. A ver. Vamos por aquí arriba. Vamos por aquí arriba. Eh. Un baúl. Vaya mierda. ¿Hay alguien en el centro? No, tío. No, tío. No, tío. Dos contra mí. No. Muere, puto. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Muere! Me ha dado, ¿no? Me ha lanzado flecha. Me ha aparecido bien. No. Va. Paso. ¿Eh? Mía. ¿Qué es mía? Tío, si es que llevan espada de piedra. Si llevara yo espada de piedra, pues me enfrentaba a ellos. ¡Más o menos! Llevamos lo mismo. Come, come, come. Antes de que te atrever. No. Come, 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 come. Me parece a mí que es azurro entre ellos, ¿eh? Fíjate lo que te digo. ¿Lleva espada de diamante? ¿Lleva espada de diamante? ¡No! Tío, llevaba espada de diamante. Bueno, pues he derrotado... No. Y ahora se restauraban los faules ahora. ¡Qué mala suerte! Espada de diamante llevaba el tío ese. Me ha... Ha disparado ahí para un lado. Me ha dado... Bueno. Los juegos del hambre es tener suerte, que te toque lo mejor. Y tener ahí un par de amigos para jugar con ellos. Si jugabas tú solo, está muerto. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y que entréis aquí en el server este. Está bastante bien. Es premium. Ante todo es premium. Luego no digáis que no os digo. De todo es premium. Es solamente para los que tienen el Minecraft comprado. Y eso. Que os haya gustado. Que os haya entretenido. Ya nos veremos en otro vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toma, en el aire. ¡En el aire! ¡En el aire! Toma ya. Tenía uno por aquí detrás porque me ha aparecido. ¿Pero es nombre? ¿Vale?